Hola de nuevo a todos, aquí estamos entre semana y con un pequeño vídeo especial sobre lo que ya dijimos en el último vídeo de colección de Megadeth, que vamos a hablar de esto que tengo aquí. El SEGA 3D Classics Collection, que acaba de llegar aquí a Europa ahora, después de su periplo en Nippon. Antes de nada, ¿hay algo que quieras comentar tú o decir algo antes? Tenemos que hacer un anuncio, pero no sé si debemos hacerlo ahora o después. No, haremos otro vídeo pequeñito especial para eso. Estad atentos porque se subirá otro vídeo pequeñito con un anuncio especial que es el que dice aquí Ashley. Tenemos una sorpresita ahí. Pues entonces no tengo nada que decir. No hay saludos ni nada, ¿no? No. Bueno, pues aquí lo tenemos ya acostado, acostado y de hecho pues esto ha salido de milagro. Ha salido porque los digitales, los 3D Classics Digitales han vendido bien. Y porque la gente le ha dado mucho la rata por las redes sociales a SEGA Europa. También. Y a SEGA América. No, pero si las ventas no hubieran acompañado, te digo yo que da igual, que lo pidas. Que vea mucha gente decir, hay que ver qué pena, ahora que ya me los he comprado digitales, me lo sacan físico. No. Te lo sacan físico porque ya lo ha comprado digital mucha gente. O sea, se han mirado las ventas y han dicho, venga, vale. Ya que lo ha pedido tanta gente y las ventas han sido buenas, vamos a sacar lo físico. Y de lo que venda este, que vale apenas 30 euros, bien baratito, de lo que venda este va a depender que lleguen los otros. Acércalo para que se quede la portada. Que es muy bonita. ¿Y quién es la portada? De Ken Sugimori. ¿Y quién es Ken Sugimori? El artista principal de Pokémon. Bien. Game Freak. Bueno, pues aquí le tenéis dibujando personajes de SEGA. Porque es muy fan de SEGA. Sí, de hecho, bastante. De hecho, su nombre en Twitter es Super32X, que es el nombre japonés de las 32X. Eso es. O sea, que en general, todo Game Freak es muy, 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 muy freaky de SEGA. Pero este tío más. ¿Y llegó a hacer algún juego para sistemas de SEGA antes de Pokémon? Hombre, claro. Como el Pulseman. Por ejemplo. Bueno. Y bueno, de hecho, la primera compañía a la que le ofrecieron Pokémon fue a SEGA. Pero SEGA lo rechazó. Son gilipollas. Es que, en fin. Imaginaos que hubiera cambiado la historia si los Pokémon hubieran salido en Game Gear en vez de en Game Gear. O lo mismo no los hubiera comprado nadie. Sí. Que vete tú a saber que todo es posible. Bueno, también puede ser. Pero, en fin. Visto lo visto. Pues nada. Aquí está. Este recopilatorio. Que, por cierto, es el segundo. En Japón. En Japón salió uno anterior. De hecho, es gracioso porque cuando pones el juego te pone esta frasecita de los juegos originales que dice Go for Number One. Que, evidentemente, te lo dicen con doble sentido para que te compres el uno también. De hecho, en Japón había un pack con los dos. Con los tres, de hecho. Ahora hay un pack con los tres. Porque ha salido el tercero en Japón. Pero, en su momento, cuando ha salido este, sacaron un pack con los dos. A ver. Responded. Comprad. Si de verdad queréis que salgan los demás en físico, comprad este. Pero habrá que explicar qué es lo que he hecho. A lo mejor los que lo están viendo no saben qué es lo que tienes en la mano. Sí, sí. Eso vamos a hacerlo ahora. Primero los SEGA 3D Classics. ¿Qué son los SEGA 3D Classics? Pues los señores de M2, que es un equipo que lleva ya ahí mucho tiempo encargándose de portear juegos clásicos y adaptarlos de los viejos tiempos a los modernos. Que, por cierto, empezaron haciendo juegos para Mega Drive. De hecho, me voy a alargar aquí un poquito el brazo, que lo tengo a mano. Vamos a contar un poquito su historia, ya que estamos, ¿no? ¿Qué te parece? Ya estamos, me parece bien. Porque tengo aquí el primer juego que hicieron. Ya que lo tenía aquí a mano. Si no, no, no lo podía enseñar. A ver... Gaulet 4. Yo creo que ya lo hemos contado alguna vez, pero no está mal repasarlo. Los chicos de M2, en sus comienzos, pues este juego les gustaba mucho en recreativa, Gaulet. En general, original. Y querían poder jugar en su casa, en Mega Drive. Entonces empezaron a portearlo ellos mismos. Pero no queréis que robaron la ROM de alguna forma del arcade. No, no. Ellos iban al arcade, jugaban, luego iban a su casa y los replicaban. De memoria. De memoria. Lo habían visto en el arcade ese día. Es decir, si se habían llegado hasta el nivel no sé cuánto, pues llegaban a su casa esa tarde y ellos solitos lo programaban para Mega Drive en su juventud. El resultado final, o casi final, se lo enseñaron a Atari, que es Tengen. Tengen y Atari son las mismas. Y dijeron, oye, esto está muy bien. Vamos a sacarlo a la venta oficialmente con el nombre de Gaulet 4. Porque no era 100% fiel al Gaulet original. Eso es. Le dieron los últimos retoques y lo sacaron así. Es que a veces un juego de memoriedad como que no es tan fácil. No, claro, evidentemente. Pero para sorprender a Atari que te lo saque oficialmente, ya tiene su mérito. Que por cierto, esto es una maravilla. Es un juegazo. Quizá para más de uno sería el mejor Gaulet que hay. ¿No? Bueno, pues así empezaron los DM2. Por los años siguientes fueron porteando otros juegos. Por ejemplo, algunos, no todos, de los SEGA EGIS para PlayStation 2. Estos que salían en Japón. Esos los hicieron ellos. También se quedaron de los emuladores algunos de Wii. Sí, de la consola virtual. Pero no todos. Algunos. Una buena parte del catálogo de la consola virtual de Wii está adaptada por ellos. Otra parte está hecha por otros estudios. Eso es. Hecha por Nintendo Net. Que era un estudio francés. Se llamaba Game No sé qué. No me acuerdo. Que eran buenos. Y Nintendo siempre les estaba encargando cosas. Y como siempre les estaban encargando cosas. Y ellos le proponían cosas a Nintendo. Y Nintendo les daba el visto bueno. Porque les salía bien. Como por ejemplo el Wii Motion Plus. Por ejemplo. Fue un invento de ellos. Pues al final Nintendo lo compró. Y les cambió el nombre a Nintendo Net. Y son los que se encargan de hacer pequeños desarrollos. En plan. Eso como el Wii Motion Plus. Los emuladores de la consola virtual de Wii U. Ese tipo de cosas. Y son los que ahora. Ellos son los que han fabricado la Nintendo Net Classic. A ver si Sega contrata de una vez de forma definitiva a los de M2. Bueno que M2. Los tienen ya ahí. Claro no. Hace otros juegos para otras compañías. Pero ellos son muy fan de Sega. Y se nota. Se nota cuando hacen las conversiones de los juegos. Estos 3D Classics. Pues. Ellos mismos. A base de empeño. Y de pasión. Y de entusiasmo. Pues se han encargado de portearlos a bajo coste. Y precisamente gracias a eso. Pues se han podido vender baratos. Muy baratitos. Ninguno de ellos supera los 5 euros. Descargarlos hay incluso más baratos. Que es lo que te cuesta un juego de NES. En la consola virtual. Emulado encima. Tal cual. Porque estos. Hay que decirlo. Son un poquito especiales. Explica. Que tienen de especial estos. Pues para empezar. No son el juego emulado. Y punto. Como podría parecer. Primero. Y principal. Es que todos son 3D algo. Es decir. Cogen el juego original. Que están emulando. Y te lo ponen en 3D estereotópico. Emulando o adaptando. O adaptando. Porque no todo es emulado. Exactamente. Pero vamos. Digámoslo así. Porque tienen una base de emulación. Todos. Pero bueno. Te lo ponen en 3D estereoscópico. Y no contentos con eso. Se le meten a meterle mejora. Depende del juego que sea. Se le meten unas cosas. U otras. Nuevas opciones. Nuevos modos. Ahí está. Hay algunas cosas muy chulas. Bastante trabajadas. Bastante. Bastante trabajadas. Por ejemplo. Que le hicieron a Galaxy Force 2. Prácticamente lo han remarqueado completamente. Aunque hay que decir que eso venía de la versión de Playstation 2. De Sega E. El que hicieron en su día de los Sega E. Para Playstation 2. Pues le habían sacado este. Está 100% remasterizado. Y hay más elementos en el fondo. Y está muy bien. Es espectacular. Es que es mejor que el arcade. Sí. Que el arcade original. Tú ves el arcade original y ves este de los 3D Classics. Y dices que es mejor este. Es espectacular. El efecto 3D que consigue. Ya no aparte del 3D de la 3DS. Ante la doble. Sino de profundidad. Que se consigue solo con Spice en 2D. Que es espectacular lo que se consigue. ¿Y qué le hicieron por ejemplo a Fantasy Zone 2? Lo rehicieron. Fantasy Zone 2 originalmente solo salió en Master System. En Master System. Así que ellos dijeron. Bueno. Como tenemos los gráficos. Los Spice y tal. De la versión de arcade. De Fantasy Zone 1. Del primero. Vamos a hacer Fantasy Zone 2. Y lo hicieron desde cero. Con gráficos arcade. Como si fuese la recreativa. Pero... Como si hubiera salido en su día. Como si hubiese salido en su día. En recreativa. Pero no. Pero no. Solo todo en Master System. Bueno. Pues ese tipo de cosas. Otros son más sencillos. Como por ejemplo los de Mega Drive. Porque no todos son de arcade. Los de Mega Drive. Pues bueno. Es una emulación no sencilla. Ellos llaman este proceso Gigadrive. Es como una Mega Drive potenciada. Con efecto 3D. Y ojo. Hay que hacer hincapié. Cuando veas publicidad. Lo que sea. Hablándote de la Sega Gigadrive. No te ha hecho en las manos a la cabeza. Ni es un error. Ni es una consola que tú no conocías. Es este emulador potenciado de M2. Eso es. Que ellos. En vez de llamarlo emulación X. Lo que sea. Para darle el toquecito friki. Han dicho que. En una red alternativa. Donde Sega sacó una consola de 16 bits. Potenciada. De Mega Drive. Como una versión mejorada de Mega Drive. Que la llamaron Gigadrive. Con capacidad de mover gráficos en 3D estereotrópico. Sí. Porque además son. Ellos son muy dados al sentido del humor. Cosa que se ve por ejemplo en los créditos de los juegos. Son geniales. Algunos de ellos son sencillos. Te ponen imágenes y salen texto. Pero sobre todo los de recreativa. Es espectacular. Las animaciones que te hacen con los sprites. Y con muchísimo sentido del humor. Muchísimo sentido del humor. Ya solo por los créditos. Hay algunos que merece la pena. Tenerlos. Pero bueno. Tengo yo por aquí. Bajados todos los que han salido hasta ahora. Vamos a enseñarnos. En Europa. En Europa. Todos los digitales. Podría decir que esta primera tirada. Salió primero en Japón. Y no parecía que fuese a salir en el resto del mundo. Estuvo un montón de tiempo siendo exclusivo de Japón. Los primeros que sacaron. Eso es. Y por muchas peticiones que se le hizo a SEGA Europa. Y a SEGA América. Al final. Terminaron sacando los digitales exclusivos. En el resto del mundo. En Japón en un principio también eran digitales. Pero bueno. Luego en Japón sacaron un recopilatorio físico. Que no ha llegado fuera de Japón. Y visto el éxito que habían tenido. Sacaron una segunda tanda de 3D Classic. Que algunos de ellos son los que están en este recopilatorio. No todos. Ahora diremos los que están y demás. Ahí está. Y luego sacaron más. Sí. Luego han sacado más. Incluso sacaron una tanda hecha por y para occidente. El mercado occidental. Que también salió en Japón. Pero que lo hicieron pensando en el mercado occidental. En vez de pensando en el mercado japonés. Y ahora hay otra tanda que de momento es exclusiva del tercer recopilatorio físico. Que no se sabe si va a llegar a salir alguna vez fuera de Japón. Pues sí. Mira. Aquí lo tengo. No sé si ya mirad. De hecho curiosamente me ha salido el fondo de Master System. Lo tengo en modo aleatorio. No se ve. No se ve nada. No se va a ver por la luga. No se ve nada de nada. Nada de nada. Si lo pongo así tampoco. Nada. Se ve la pantalla de blanco. Space Harrier. Que tanto te gusta. Galaxy Force 2. Del que hablábamos antes. Thunder Blade. Afterburner 2. El de Yu Suzuki. Super Hanon. No Hanon. Super Hanon. Outrun. Por supuesto. No podía faltar. Gastar Heroes. Que este es de Megadrive. Sonic 2. Sonic 1. Echo de Dolphin. El primer Echo de Dolphin. Alter Fs. Que quiere decir que es la versión de Megadrive. No de la arcade. Sinovite 3. Este es de Megadrive. Streets of Rage 2. Y Streets of Rage 1. Ahí está. Entonces tú pones cualquiera de estos. Y. Y la verdad es que es espectacular. Espectacular. Ya digo. Todos estos los podéis descargar de la. De la Sopan. Están a veces en oferta. Suelen estar en oferta. Y de por sí. Ya de por sí. Tienen un precio barato. Sí. Es que eso. Ya digo. Menos de 5 euros por esto. Es que. Con todo lo que trae. Con todo lo que trae. Es para que. Que a Nintendo se le pusieran un poquito los colores. En tema suyo de la consola virtual. Porque. Y sobre todo en estos propios 3D Classic. Porque los 3D Classic. No son inventos de Sega. El Nintendo ya tenía los suyos propios. Tenía Kirby Adventure. El Xevious. Tenía algunos de estos. Pero con unos precios disparatados. Bastante más altos que estos. Pero bueno. Vamos a sacarlo. Como veis. Viene con un pseudo manual. Ya. Con este papelito. Pero bueno. Por lo menos trae la portada del juego. Aparenta ser un manual. Vamos a ir sacándolo. Y poniéndoselo a la 3DS. Pero si no se va a ver. Bueno. Pero yo quiero contar algunas cosas. Enseñándose. A ver. Que juegos trae este recopilatorio. Este primer recopilatorio. Que nos ha llegado aquí. Pues vamos con ellos. De base trae el Fantasy Zone 2. El que comentábamos antes. Que es el remake. El que hicieron ellos. Como el arcade. Sin existir el arcade. Convirtieron el de Master System en el arcade. Galaxy Force 2. Que es el que comentábamos. Que es espectacular. Yo diría que es el más espectacular. De todos los que han salido desde Classic. Si. El que más mejora. Quizá. Luego también trae Thunder Blade. Que este les gusta mucho a ellos. A los de M2. Y a mí. Son muy fans. A ti también. Te gusta bastante. De helicópteros. De hecho. Cada vez que sacaban un juego en Japón. Sacaban una entrevista. Donde contaban curiosidades de ese juego. De cómo lo habían hecho y tal. Y en todas las entrevistas. Terminaban diciendo. Y algún día sacaremos Thunder Blade. Eso es. Y ojalá nos dejen sacar Thunder Blade. Y al final les dejaron. Y al final les dejaron. Porque hay que decir. Les dejaron. Me explico. Sega no le encargó a M2 que le hiciera esto. M2 se lo presentó a Sega. Le dijo. Oye. Hemos hecho esto. Y Sega dijo. ¿Está barato? Sí. Pues vale. Sacarlo. Y cuando Sega les había dicho. Venga. Vamos a hacer 5 juegos. Cuando tenían hecho 4. Les decía a M2. Oye. Que hemos hecho 4 más. Ah. Vale. ¿Y cuáles habéis hecho? Esto. ¿Os ha costado mucho hacerlo? No. Pues venga. Vale. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Bueno. También trae el 3D. El de Mega Drive. Que decíamos antes. Y Sonic 1. El primer Sonic. De Mega Drive. Que ya digo. Que no es igual. Por ejemplo. Tiene el Spindas. Tiene mejores. El Spindas de Sonic 2. Que esto. Se fueron directamente los de M2. A contactar con Yuji Naka. Con el propio Yuji Naka. Para preguntarle. Cómo podían meter el Spindas. En Sonic 1. De hecho. Sale Yuji Naka. En los agradecimientos de los créditos. Y luego trae 2 juegos más. Que estos. No están digitales aquí. De momento. Porque en Japón. Tampoco iban a estar digitales. Y los acabaron sacando. De hecho. Ahora hablaremos. De qué pasa allí en Japón. Con esto. Pero bueno. Aquí no los podéis descargar. Hay 2 juegos más. Que no los podéis descargar. De ninguna manera. Que son. Puyo Puyo 2. Pero en versión arcade. Por supuesto. A lo mejor lo conocéis. Como Doctor Robondis. Mimimachín. O Kirby's Ghost Trap. Kirby's Avance. Es un juego de puzzle. Que aquí llegó en su día. Enmascarado de otros títulos. Pero bueno. Yo creo que hoy en día. Ya Puyo Puyo. Es el sobraconocido. ¿No? También como Puyo Pop. Se le conoce ahora. Bueno. Pues este es el que viene. El Puyo Puyo 2. Y el otro juego. Es este que tengo aquí. Power Drift. Que Power Drift. Es un arcade de SEGA. De Yu Suzuki. No muy conocido. Porque en Japón. Por ejemplo. Pues sí. Es un clásico más de SEGA. Allí es muy popular. Y muy conocido. Pero aquí. La targa recreativa. No la trajeron nunca. Y las únicas versiones. Para consolas. Para consolas. Para sistemas domésticos. Que llegaron. Son. Para ordenadores. Como este que tengo aquí. Que es la Amiga. Esta es la versión de Amiga. De Power Drift. En consolas. Lo portearon a Saturn. Con mejoras. Pero solo salió en Japón. Lo estuvieron porteando a 32X. Y lo cancelaron. La verdad que es curioso. Que un juego tan importante. Dentro de lo que es. La evolución de los juegos de SEGA. Siempre tienes la evolución. De los juegos de coches. La gente salta directamente. Por ejemplo. De OutRun. A Virtual Racing. No. Ahí está Power Drift en medio. Y Ram Mobile. Y Ram Mobile. Y otros títulos. Que tampoco llegaron aquí. Y claro. Es que ese es el problema. Son cosas que no conocemos aquí. Que bueno. Por lo menos ahora. Si podemos tener Power Drift. Que Power Drift. Fue el primer juego. De carreras de Karts. Antes que Mario Kart. Bastante antes que Mario Kart. De hecho. Creo que era del 88. Si no me equivoco. Lo miro aquí. Si queréis. Para el dato exacto. Pero creo que del 88. Que vendría a ser 4 años. Antes que Super Mario Kart. El primer Super Mario Kart. Que presentaba. Personajes. En plan desenfadado. En estilo Kart. Y luego Sonic Drift. Tanto que se menciona. Que si era una copia de Mario Kart. Que evidentemente. Se aprovechó. Del éxito de Mario Kart. Para salir. Para sacarlo. Pero Sonic Drift. Se llama así. Por Power Drift. Y porque la jugabilidad. Se parece más a Power Drift. Que a Mario Kart. Exactamente. La verdad es que. Power Drift. Es espectacular. Es espectacular. Es un juego. Que merece la pena verlo. Es. Está hecho enteramente con sprites. Pero da una sensación 3D. De rotación. De giro. Como si fuera un juego poligonal. Prácticamente. Que es espectacular. Por ejemplo. Puedes poner la cámara hacia atrás. Para ver hacia atrás. Tiene subidas. Bajadas. Loopings. Rampas. Lo típico que ahora vemos. En un. Por ejemplo. En un Mario Kart. En un juego similar. Que sube así la pista. Te puedes caer por los bordes. Hace así un. Peralte. Baja otra vez. Sube. Eso te lo hace este juego. Con sprites. Y es espectacular. El resultado. Y cuando ves el daño. Del que es el juego. Te quedas así. Pero. Madre mía. Como hicieron esto. Pues bueno. Esos son los dos juegos. Que vienen. Los dos que vienen aquí. Además del. No sé. Si se ve algo. No sé. Pero bueno. Lo voy a ir poniendo. Esos son los dos juegos exclusivos. Que vienen aquí. Que en Japón al final. Se han acabado sacando. También en descarga. No sé si lo sacarán aquí. También en descarga. Pero de momento. La única forma de conseguirlos. Es. Con este recopilatorio. Mira. El logo. Estaba ahí. El logo de M2. No confundir con AM2. M2. Así que. Bueno. Aquí está PowerDrip. No se ve nada. No creo que se vea nada. Pero bueno. No se ve. Tenéis vídeos por ahí. Trailer. Para verlo así. No creo que se vea absolutamente nada. Pero bueno. Para intro también se la. Se la curran mucho. Con los ardes de los juegos. Y os quiero. Me quería poner el juego. Para enseñaros una cosa. Porque no solo trae esos dos juegos exclusivos. No solo trae PowerDrip. Y Puyo Puyo 2. También trae. Tres juegos de Master System. Ocultos. Que no están descargables. Bueno. Ocultos. Dos como extras. Y uno de ellos oculto. Como extras trae el Fantasy Zone 2. El original de Master System. El original de Master System. Os lo trae. Y también trae el Mace Walker. Que aquí se llamaba Mace Hunter. Que es un juego hecho en 3D. O sea. Con efecto 3D para Master System. Uno de los juegos de gafas. Que usaban las gafas 3D de Master System. Bueno. Pues ese juego. Lo han metido aquí. Y por supuesto. Hace el efecto 3D original. De las gafas de Master System. Que por cierto. Es espectacular. La profundidad que consigue ese juego. Vamos a ver. A ir aquí a los extras. Porque quería enseñar esto. A ver si conseguimos que se vea. Por lo menos la pantalla abajo. Si le puedes meter zoom o algo. Para que veáis. Porque hay un pequeño truquito. Ahí se ve. Va a salir un poquito. Se ve blanquecino. Pero se ve un poquito. Bueno. Vosotros veis a la pantalla de extras. Y veis que aquí sale Mace Walker. O Mace Hunter. Y Fantasy Zone 2 de Master System. Bueno. Pues le dais aquí en la esquina esta. Sube un poco la consola que no se ve. En esta esquina así. Tac, tac, tac. Un poco con el dedo. Tapeáis un poquito así. Y sale un enemigo de Fantasy Zone. Y al hacerlo. Os sale esto. El Fantasy Zone 1 de Master System. Aquí sale Asobin. Que ahora os lo enseñaréis. Y explicaremos un poco la historia de Asobin. ¿Veis? Y el Fantasy Zone de Master System. Este mismo. Este mismo aquí. Bueno. En realidad no este mismo. No este mismo. Porque tenemos que contar una cosa. Y es que. Si veis aquí las opciones. Pone FM Sound Unit. Ya sabéis. Vamos a hablar alguna vez. Esta unidad de sonido extra. Que salió para. Para Master System. En Japón. Para el Mark III. Que era Master System 1. Esta. La normal. Ya lo llevaba incluido. Eso mejoraba bastante. Aquí no. Aquí no lo sacó de ninguna manera. No lo traía de ninguna manera. Es algo que mejora bastante. Las capacidades de sonido. De la Master System. Pero tienen que ser juegos. Que estén preparados para ello. Como por ejemplo. Este que tengo aquí. El OutRun. De Master System. Pues era para FM. Eso. Hay que decir. Que es un juego de Master System japonés. Si. Estos son juegos de Mark III. De Mark III. Master System japoneses. Normalmente lo ponía aquí en la esquina. Ponía FM. Cuando el juego era compatible. No siempre. Porque el OutRun es compatible. Y no lo pone. Pero bueno. Con este chip FM. Que ya hemos hablado de hecho. Varias veces de él. Cuando seguimos el adaptador de MRE. Con el chip FM. Pues a ver. Siempre que el juego sea compatible con chip FM. Te va a sacar música FM. Entonces. De los tres juegos de Master System. Que vienen aquí. Fantasy Zone. Era compatible con chip FM. Mace Walker. O Mace Hunter. Era compatible con chip FM. Fantasy Zone 2. Fantasy Zone 2. Era compatible con chip FM. Mace Walker. O Mace Hunter. Era compatible con chip FM. Pero este no. El primer Fantasy Zone. No era. De los juegos compatibles. Con FM. Y los señores de M2. Se lo han puesto. Te ha dado opción. De escuchar el juego. Con el sonido FM. O con el sonido normal. Es decir. No solo te rehacen la recreativa. Del 2. Como si hubiera sido en recreativa. Sino que le meten sonido FM. Al Fantasy Zone 2. Y extra. Porque también le han puesto un radar. Si le han puesto una opción. Para que veas el radar. Lo típico. Si a mí juega el Fantasy Zone. Tienes que ir destruyendo. Unas. Una especie. Como de bases flotantes. Además de los enemigos. Y en la versión de Master System. No sale el radar del arcade. Que te dice donde están. Bueno. Pues se lo han metido ellos. Lo puedes activar y desactivar. Para que te digan donde están. Pues bueno. Yo la verdad. Que creo que por 30 euros. Todo esto. Está muy bien. Bueno. La policía parece que no viene por ahí. Viene a por los que no se lo pillan. Eso. Viene a por los que no se lo pillan. Y bueno. Yo si hay una cosa. Que no me ha gustado. La verdad. Porque he estado investigando por ahí. Y no lo tengo 100% seguro. Pero bueno. Ahora lo voy a comentar. Vamos a ir quitando esto. Sí. Quítalo. Porque es un poco triste. Verte mirando la consola. Y no la cámara. Sí. Me lo quería seguirlo. Mirad. Me ha salido. El fondo de Mark III. Es que justo ha salido de Master System. El de Mark III. Ya sé que vosotros no lo vais a ver. Pero se lo cuento a ella. A ver si sale. La música del skid. Y todo. O sea. Justo. Enseño los juegos de Mark III. Y me salta aleatorio. El fondo de Mark III. Que los tengo puestos aleatorios. Además tengo bastantes fondos puestos. Todos los que deja. Que deja un límite que creo que son 10 o no sé cuántos. Bueno. Vamos a quitar a 3DS por el momento. A ver. ¿Qué iba yo diciendo? ¿Qué estaba yo hablando? Te te olvido a ti también. Bueno. Pues ya me acordaré. Bueno. Pues eso es. Que este recopilatorio. Os trae estos juegos. Ya digo. Los. Creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los 3D Classics. Incluido el PowerDip. El Puyo Puyo 2. Y estos 3D Master System. El Fantasy Zone 2. Y el Maze Walker o Maze Hunter. 3D. Es un juego que se ve desde arriba. La verdad es que el efecto 3D hace un efecto de profundidad brutal. Yo que he probado en persona las gafas en 3D de Master System. Te digo que el efecto es alucinante. La verdad que es sorprendente. Y está muy bien adaptado a 3DS. En general el efecto 3D de Master System es más profundo y más impresionante que el de... La ROM está adaptada. Esta ROM no es la del Maze Walker original tal cual puesta así. Porque el Maze Walker original no tenía modo 2D. La mayoría de juegos 3D de Master System te permitía con una combinación de botones o algo. Pasar a modo 2D y poderlo jugar si la agafas. Pero este no. Este era solo para las gafas 3D. Entonces claro. Bueno tú cuando enciendes y apagas el 3D de la 3DS. Si tú lo apagas ves el juego en 2D. Y lo puedes encender y apagar en mitad del juego. Eso se lo han metido ellos. Eso no estaba en el juego. Eso se lo han metido ellos. Pues bueno ya digo. Ya veis todos estos juegos. Los dos que están... Que están solo en Japón de momento. El PowerDiff y el Puyo Puyo 2. Y oculto. Ya habéis dicho como sacarlo. El Fantasy Zone de Master System. Ya me he acordado de lo que iba a comentar antes. Y es que he estado mirando por ahí. Y bueno la verdad que nuestro amigo Franiku. Fue el primero que me lo dijo. Yo no había caído en ese detalle. Y la verdad que no daba crédito. Que es que parece ser. Que la versión digital. De PowerDrift. En Japón. O sea no os habréis visto por ahí recientemente unos vídeos. Bastante chulos de PowerDrift. Que se ven jugando con personajes de SEGA. Sale Alex Kidd. Sale los personajes de Streets of Rage. El Harrier de Spice Harrier. Sale un montón de personajes de SEGA. Él dijo. Bueno pues es que he visto por ahí. Que solo es en la versión digital de Japón. Esto solo está en la versión digital. La que te bajas en descarga de Japón. Que en el recopilatorio no viene. Aquí. Y yo aquí no lo encontré. Yo me he puesto a buscar información. Y todo lo que veo por ahí es eso. Efectivamente que la versión digital. Trae esos personajes con muestra. Pero la que viene en el recopilatorio no. De mi eso es algo que me ha fastidio un poco. Yo estoy investigando. A ver si es que se desbloqueaba. No algo que es lo lógico. Porque en otros juegos. Los modos extras y demás se desbloquean. Pero por alguna razón. Parece que no se lo han querido meter ahí. Lo lógico hubiera sido. Que ya que este. Lo traían. Y lo iban a hacer. Pues haberlo metido aquí. Pero hay que tener en cuenta. De que este recopilatorio. Salió en Estados Unidos. Hace casi un año. Si. Es que aquí nos ha llegado muy tarde. Muy tarde. Hay que decir que la versión digital. De la ESO. De 3 de Power Drift. Ha salido ahora. Ahora. Hace unos días. Entonces. Han tenido tiempo para meter todo eso. Supongo que entonces no lo tenían. Claro. Es que esto cuando salió en Japón. Cuando salió esto en Japón. Hace más de un año ya. Más de un año. Y en América. Salió. Pues digo. Casi un año. Hace 6. 7 meses. Entonces. No sé que van a hacer. No sé si pensarán. Sacar una actualización. Para este. Para. Meter los personajes. Si traerán el digital aquí. Bueno. Habrá que comprarlo. Aunque tampoco es mucho dinero. La verdad que por tener esos. Personajes de ese guy. Pagar 4 o 5 euros. Podría estar bien. Yo lo pagaba desde luego. Porque. El resultado es espectacular. Y se lo encurra bastante. Además con músicas y. Y todo. Pero. Bueno. La verdad que si lo podían haber metido. Digo yo. Pero yo creo que es el único fallo. Que le veo a esto. No sé si tú le ves a alguno más. No. Yo. El único problema que le veo es esto. Si claro. Habrá quien diga. Podrían haber metido ya los 3 recopilatorios. En uno. Haber traído. No. A ver. Vamos a ser un poco lógicos. No te van a vender. Todos los juegos. Todos los juegos. Que en el SOP están a 5 euros. De golpe. En físico. Por 30 euros. Eh. Y no van a hacer algo que ni siquiera han hecho en Japón. Que meterlos todos en uno. Entonces. Bastante que los han traído así. Tenemos que darnos. Bastante que nos han traído esto. Tenemos que darnos con un canto los dientes. Que esto no iba a llegar aquí. De ninguna manera. Y a base de pedirlo a la gente. Y de insistirlo. Ha llegado. O sea que. Yo entiendo que puede tener cierta base quejarse. De decir. Que no hayan metido todos. O que no traiga a los otros. Pero es que así no solucionamos nada. Esto ha sido un milagro. Y lo que hay que hacer es agradecerlo. Y recompensarlo. Nada de esperarse a verlo de segunda mano barato. Nada de. Bueno. Ya bajará. Ya lo compraré dentro de un año. No. O sea. Si queréis. Que salgan los otros recopilatorios. Y traigan los demás aquí físicos. Si no. Luego no os quejéis. Porque digitales los podéis bajar. ¿Eh? Cogéis. O los bajáis directamente de la ESO. Y no hay ningún problema. Pero. Si nos quejamos de que lo queremos físico y demás. Hay que apoyarlo. Y para eso hay que comprar este. Nosotros. Mira. Yo ya tenía todos los juegos que venían aquí. Excepto el. Power Drift. Y el Puyo Puyo 2. Y aparte los tenía en otros sistemas. Eso sí. Los tenía en otros sistemas. Y Fantasy Zone. Bueno. Pues aquí lo tengo. El Maze Walker no lo teníamos. El Fantasy Zone de Master System tampoco lo tenemos. Lo estamos buscando. Pero bueno. Están mejorados. Fantasy Zone sí. Fantasy Zone 2. Vale. Fantasy Zone 2 de Master System no lo tenía. El 1 sí. El 1 sí. Que es este. Pues eso. Esos no los teníamos. Pero. ¿Qué dices? ¿Te merece la pena pagar 30 euros? A pesar de eso. Ashley también los tiene. Que dices que no te gusta que te llame Ashley. Por cierto. No. Te gusta que me digas. A solo. Bueno. Pues. As también los tiene. Digitales. Todos. Los compraste todos. Y aún así te los has comprado también. Hemos comprado uno para cada uno. En la medida de lo posible apoyarlo. Porque si no luego no se puede uno quejar de las cosas. Ya digo que esto no son. No es que sea maligna. Y diga. Os quiero fastidiar. Y arruinaros la vida. No. Es que si algo no lo ven viable. No lo van a sacar. Es una empresa. Quiere ganar dinero. Es exactamente. No es una ONG. Es una. Como cualquier otra compañía. Lo que necesitan es dinero. Entonces. Yo creo que por 30 euros esto está muy bien. Y además mirad. En lo que contaba antes. Ahí está Sobin. Esto sí que yo creo que se verá. ¿No? No. Si le metes un poquito de zumo o algo. Lo colocas. Si lo muevo un pelín hacia aquí. ¿Aquí? Ahí. ¿Ahí se ve, Sobin? Sí. El conejito este de aquí. Sí. Que era interpretado por Yuji Nakalasegar Jorgels. Explica un poco de dónde viene ese conejito por el que no lo conozca. Bueno. A Sobin es una de las múltiples mascotas que tuvo Segan antes de Alex Kidd. Y antes de Sonic. Y por supuesto antes de Sonic. Pero siempre se dice. No. Es que estaba Alex Kidd y luego llegó Sonic. No. O sea. Segan tuvo algunas mascotas. Tuvo. De hecho. Durante un tiempo. Se considera mascota de Segan a Opa Opa. La navecita de Fantasy Zone. A Flicky. Pajarito hasta azul que luego acabó los juegos de Sonic. Y luego tenían pequeñas mascotas para los manuales de instrucciones. Por ejemplo. Aquí en los juegos occidentales. No sé si se verá. Aquí tengo el Fantasy Zone. A ver si le puedes meter zoom. Este señor de aquí. ¿Se le ve? Sí. Este señor de aquí. Pues este es el profesor Playor. Bueno. Ya lo puedo quitar. ¿Y qué hacía este personaje? Pues darnos consejos. Al final del manual nos decía. Pues mira. Para. Si ves que te matan mucho. Hace esto. O lo que sea. Te daban consejos para saber cómo jugar. Y en Japón. Este papel le correspondía a Sobin. Que es este conejito. Que viene aquí. La caja de atrás de los Teleclassics. O sea. Hasta ese punto. Han puesto cuidado y mimo. O de hecho. En las pantallas de carga. De este recopilatorio. Te sale Sobin. En tonos rojos y blancos. Ahora explicaré por qué. Dándote consejos. Y pistas. Cuando vas a cargar un juego y demás. Pues te sale ahí diciendo. Pues mira. Puedes jugar así tal cosa. Haciendo este truco. Estas cosas. O sea. Hasta ese punto de detalle. La han puesto. ¿Por qué sale en rojo. Y blanco. Porque los manuales japoneses. De Mark III. De Master System. Son rojos. Y blancos. O sea. Hasta ese grado de cuidado y detalle. De hecho. Por cierto. En estos no sale a Sobin. Estos casualmente. No salen todos. Estos casualmente no salen a Sobin. Pero bueno. Aquí tenemos. Unas páginas de consejos. También al final. Y es donde solían meter a Sobin. Aquí está el. Cartucho de Mark III. Yo creo que ya lo hemos enseñado. Alguna vez. Mark III. La Master System japonesa. Pues para que veáis. Hasta que grado de detalle. Y de cuidado. Y de memoria. Ha puesto M2. ¿No? Son una carta de amor a Segai. A los fans de Segai. A todo. Sí. Es que. En esto. El fandom. Ha jugado un papel importante. Porque ellos mismos. M2. Son fans. Y conseguir traer aquí. Estos juegos. Ha sido. Enteramente. La labor de fans. Y la gente que lo ha comprado. Es decir. Todo el que haya comprado. Uno de los. Al menos uno de los Sega 3D Classics. Digitales. Aquí. Desde que salieron. Hasta. Ahora. Más o menos. Puede considerar. Que ha puesto. Su pequeño. Granito de arena. Se puede sentir orgullo. Sobrepuesto. Su pequeño granito de arena. Para que todo esto. Vaya saliendo adelante. Porque si no. Habrían salido. Los dos o tres primeros juegos. Que hizo M2. Y se acabó. No hubiera sacado nada más. Todo esto. Se ha hecho. Porque la gente. Lo ha apoyado. Lo ha pedido. Y luego lo ha comprado. O sea. No me digáis. Es que tiré 5 euros. En este. Digital. Y ahora me lo sacan físico. No. Al contrario. Lo habéis conseguido. Pero como un logro. Que si no. Esto no ha estado aquí. ¿Eh? Que yo sé de gente. Que se los ha comprado japoneses. De importación. Que no funcionan. En las 3DS de aquí. Tienes que tener. Una 3DS japonesa. O piratear a 3DS. Eso es. Y se han dejado. Una pasta en ellos. Y. No compraros juegos digitales. Así no lo apoyamos mucho. Porque esas ventas. Van a Sega Japón. Y así no registran. El apoyo que tienen. Estas cosas en occidente. Y ya no solo esto. Ya no solo este recopilatorio. O los Sega 3D Classics. Es que así le dices a Sega. A Sega Japón. Que es la que manda hoy en día. Que en occidente. Todavía tiene tirón. Y que todavía hay gente. Que buscamos estos juegos. Porque ellos sacan una cosa. Y ven que no vende. Por ejemplo. Sacaron un montón de reediciones. De clásicos. En descarga. Los Sales Key. El primer. Es Kiddy Miracle World. Los Streets of Rage. Hay un montón de juegos. Esa consola virtual. Sacaron hasta. Versiones. Mejoradas. Muy mejoradas. De arcades. Como. Sonic the Fighters. Daytona USA. En sistemas. Como Playstation 3 y 360. 360. Ellos ven las ventas. Y dicen. Bueno. Pues estas cosas. Parece que en occidente. Ya no gustan. Porque la gente. Decía. Yo que me he visto muchas veces. Diciendo. Ay. A ver cuando reeditan. En Daytona USA. Digo. Lo tienes desde hace años. En Play 3 y 360. Con online. Con multijugador. Para estos 8 jugadores online. Mejorar. Con gráficos mejorados. Ah sí. Pues no me he enterado. Es que. Hay que apoyar estas cosas. Porque si no. Luego se dice. Pues no sacamos nada. Y apoyando esto. Y sacando esto. Favorecemos. No solo esto. Sino que se saquen. Otras cosas. De hecho. Hace unos días. Eh. Para felicidad. Se ha anunciado. Un Daytona USA 3. Eh. Veremos a ver como es. Pero Sega vuelve a los arcades. Y encima vuelve con Daytona USA 3. Bueno. Nunca se fue de los arcades. Bueno. No se ha ido nunca. Pero. Pero vuelve fuerte. Vuelve. Nada menos que con un Daytona USA 3. Que a ver si llega por aquí. A ver si tenemos suerte. Pues eso. Si queremos que esas cosas luego lleguen aquí. Hay que apoyar estas. Y además apoyar el trabajo bien hecho. Ya no solo decirle ese mensaje a Sega. De decir. Mira. Habéis hecho muy bien esto. Y queremos que saquéis más. Si no. Acompañar como Nintendo. No puede ser que Nintendo te saque. Un juego emulado de NES. Sin mejoras ninguna. Al revés. Con. A 50 hercios. A día de hoy. A 50 hercios. Encima. La versión para 50 hercios. Y te cobre 5 euros. Por ello. Y nosotros como buenos borregos. Y yo compraba algunos. Me incluyo. Como buenos borregos. Vayamos. Y los compremos. Y luego lleguen estos señores. Con todo amor y cariño del mundo. Se dejen ahí el alma. Se hacen una versión de un arcade mejorada. Con efecto 3D. Con nuevas opciones. Con un currazo tremendo. Impresionante. Con un sound test completo. Metiéndole piezas de banda sonora. Que tenían solo algunas placas. Y otras no. Por ejemplo. Trae más músicas. Trae dos temas nuevos. Dos temas musicales inéditos. Meten cosas de las betas. El Space Harrier. Por ejemplo. Trae un jefe. Que solo estaba en la versión de Master System. O sea. Son versiones muy mejoradas. Trae las versiones definitivas. De esos juegos. Definitivas de esos juegos. El OutRun 3D. Trae el modo a 60 imágenes por segundo. Del que traía el OutRun de Saturn. Japonés. Porque ni siquiera el PAL. Que viene en un recopilatorio. Ya lo hemos enseñado por aquí alguna vez. Ni siquiera se trae ese modo a 60 imágenes. Lo traía el de Saturn. Japonés. Pues aquí ustedes lo han metido. O sea. Todo eso hay que premiarlo de alguna manera. Para decirle. Ya no solo a Sega. Ni en otras compañías. Hacer bien las cosas. Y las compraremos. Pero no. Sacamos chorradas. Las compramos en masa. Y luego cuando se sacan cosas buenas. Ay. Pues es que. Uf. Me he dejado la cartera en casa. Es que no se puede hacer esto. ¿No? De momento. Los pocos datos de ventas que hay. De este recopilatorio en Europa. Son paupérrimos. Que es muy triste. Pues es una pena. Es. Lo distribuye Coach Media. En España sí. Que es la que distribuye los juegos de Sega. En España. Bueno. Los datos de ventas en España. No lo sé. Pero los datos de ventas en Reino Unido. En su primera semana de lanzamiento. No aparece en el top 100 de juegos más vendidos. Pues sería una pena muy grande que no llegara el tercero. El que acaba de salir ahora en Japón. El Final Stage. Porque trae juegos. Y no pocos. Que no. No han salido digitales. Y no creo que salgan ya digitales. Como Turbo Run. Alien Syndrome. Trae. La verdad que trae. El Thunder Force 3. Thunder Force 3. El de Mega Drive. Mejorado. Traía creo que alguno más. ¿Cuál era? No sé. No recuerdo. Pero sí que tenía un montón. Thunder Force 3. Que recordemos. Que SEGA se acaba de hacer. Con los derechos de TecnoSoft. Te acompaño. Que los Thunder Force no eran de SEGA. Ahora. Hace unas semanas. Un mes o así. Desde hace un mes. O antes. Bueno. En realidad antes. Pero el anuncio se ha hecho después. Porque si no. No habían podido hacer esto. SEGA compró. La licencia. Thunder Force. Y los derechos de TecnoSoft. Compró todo. Las licencias de TecnoSoft. O sea. Cualquier juego de esa empresa. Ahora es de SEGA. Lo puede sacar SEGA. Pueden reeditar los Thunder Force. ¿No os gustaría un recopilatorio. Con todos los Thunder Force? Yo creo que sí. Ese era la de SEGA. Y sacan el Thunder Force 3. En este. El tercer recopilatorio. De estos. Y no lo vais a comprar. Si no lo compráis esto. No lo traen. Si acaso lo sacarán en Japón. Si acaso. Si acaso. Eso es. Si acaso te lo sacarán digitales en Japón. Como han hecho con el Power Drift. Y el Puyo Puyo 2. Mira como el público japonés. Que si responde a estas cosas. Y si las compra en masa. Les premia. Esto de los personajes de SEGA. Para Power Drift. Es realmente un regalo. Para el público japonés. Por haber respondido. En masa a esto. Aquí. Como seguimos. Como seguimos. Si aquí seguimos con. Es que SEGA nada más que saca Sonic. ¿Por qué no vuelven a sacar sus licencias antiguas? Y cuando sacan sus licencias antiguas. Es que siempre sacan lo mismo. Bueno. Es que siempre están viviendo de las viejas glorias. Yo sé de algunos. Algún caso que conocemos en concreto. Que cuando SEGA saca algo que no es un Sonic. Protesta. O sea que tenemos los dos casos. Gente que dice que SEGA solo saca Sonics. Y gente que dice que SEGA solo debería sacar Sonics. Y no debería sacar estas cosas. Entonces claro. Pues en este panorama. Que nos vamos a esperar que haga SEGA. Ya. Bueno. Pero luego están los casos más. Porque el caso que estás hablando es una persona especial. Bueno. Alguno más. No solo esta persona. Pero yo ya me estoy empezando a cabrear. Porque estoy recordando casos de personas. Que digamos. Están consideradas en el mundillo. Llevan la banderita de SEGA. Y tal. Y cuando se anunció el recopilatorio este. En vez de alegrarse. Se enfadan. Porque hay que ver que han metido siempre los mismos juegos. Y porque no me... Y no me han metido el Street Fighter. Y no me han metido el Street Fighter. O no me han metido el Thunder Force 4. Cuando todavía no tenía... Cuando los Street Fighter es de Capcom. No podrían meterlo. Y no me han metido el Thunder Force. Cuando ahora sí te lo han metido. ¿Eh? El 3 por lo menos. Y llegará esa misma persona... O por qué no me meten el Dynamic Heavy. O por qué no me meten... Esa misma persona llegará y te dirá. No. Es que han metido el Thunder Force 3. Y el de mi infancia es el 4. Entonces pues ya no lo compro. Y estos son luego los que van de... Sí. Y cuando anunciaron los primeros 3 de Clásic en Japón. Hay que ver que estos se quedan en Japón. A nosotros nos tienen... Dado de la mano de Dios. Cuando los sacaron aquí. Hay que ver que no los sacan físico. Porque aquí no los sacan físico. Y en Japón sí. Y ahora que los sacan físico... Vaya mierda. Hay que ver que no han traído los otros dos. Hay que ver que Timor. Ahora que ya los ha comprado digital. El caso es poner excusas para no comprar. Sí. Y luego... Es que no podemos estar pidiendo cosas. Luego no comprándolas. Poniendo excusas para no comprarlas. Y luego quejarnos. Y echarle mierda a la compañía. Por no haber hecho lo que nosotros queríamos. Cuando estamos pidiendo una cosa distinta cada día. Que habrá más por ahí más de un fan. No habrá algún fan de SEGA. Que va con su... Parafernalia de fan de SEGA. Sí, la banderita de SEGA. Hay mucho que vamos a especificar. Y seguro que de esto ni hablan. ¿Eh? Seguro que... Eso sí. Para lanzar mierda a otras compañías en nombre de SEGA. Cosa que me da bastante asco. Que hagan. Para hacer ese tipo de cosas. Porque lo único que hacen es fomentar el odio a SEGA. Para hacer esas cosas. Sí. Ellos son los primeros. Y montar allí su circo. Y su... Su payasería. Y sus historias. En nombre de SEGA. Porque ellos son muy fans de SEGA. Pero de esto luego no te van a hablar. Y si te hablan va a ser para ponerlo verde. Y eso es bastante triste. ¿No? Y yo comprendo a SEGA Japón. Cuando no saca cosas aquí. Es que dice la gente. Qué mala es SEGA. Qué mala es SEGA. Que no me sacan las cosas que yo quiero. Y yo les comprendo perfectamente por qué no lo hacen. Porque se encuentran luego con estas cosas. ¿O no? Se encuentran. Porque les cuesta detraerlo. Porque tienen que renegociar las licencias en Occidente. Que no son las mismas que en Japón. Porque tienen que buscar distribuidoras en Europa. Porque no en todos los países distribuye la propia SEGA. Porque tienen que hacer más copias. Porque tienen que traducirla. Es más complicado lo que parece. Porque tienen que hacer un montón de cosas. Y luego lo compran cuatro. Y encima con quejas. Luego lo compramos los cuatro de siempre. Y encima tenemos que aguantar a los otros. En fin. Pues este es el panorama. Que yo les digo que 30 euros por esto. Es un regalo. Es un regalo al fandom. Y no responder a ese regalo. Es decirle. Pues no queremos más. No traigáis más. Es así. Las compañías funcionan así. Van a ver las ventas. Y van a decidir en base a eso. Lo guste o no. Es así. ¿Cómo ha llegado a existir Sonic Mania? Porque reeditaron el Sonic CD. Hecho por Tazman. Y vendió muy bien. Y lo peor es que sabemos que esto va a seguir pasando. Después. Como vendió muy bien Sonic CD. Reeditaron Sonic 1 con el mismo equipo. Y vendió muy bien. Y como vendió muy bien. Reeditaron Sonic 2. Y funcionó muy bien. Vendió muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora SEGA confía en Tazman. Y les ha permitido hacer un Sonic clásico nuevo. Que es lo que tanta gente lleva pidiendo tantos años. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto digamos que es la reedición de Sonic CD. Pero cuidado. Que ya veo quejas sobre Sonic Mania. Y excusas para no comprarlo. Es que no sale físico. Eso no sale digital. Es que... A ver. ¿Me entendéis? Mira los juegos que tengo aquí. Yo prefiero físico. Eso siempre. Pero es que... Siempre estamos buscando excusas para no hacer las cosas. Yo no me lo explico. No es que... Si saquen un Sonic clásico nuevo. Como los antiguos. Que no sé qué. Aquí lo tienes. Ah. Es que no sale... No sale físico. Bueno. Venga. Toma físico. Ay. Es que es más caro que el digital. No lo quiero. O sea. Siempre vamos a estar buscando... Como han hecho con este. Siempre vamos a estar buscando una excusa para no comprarlo. Entonces. ¿Para qué me dimos las cosas? Nos pasamos años pidiendo Streets of Rage 4. Llega la mañana SEGA y dirá. Toma. Streets of Rage 4. Y dirá la gente. Ay. Es que no se siente como los originales. O ay es que no tiene los gráficos de los de Megadrive. Ay es que tiene los gráficos de los de Megadrive. Es que siempre se va a encontrar una excusa para quejarse. Es que el gero ya no... Ya no da más de sí. Pues ahora sí. Es que... O también ves a gente diciendo que SEGA solo sabe sacar siempre la misma mierda. Que eso lo hemos visto. De hecho lo hemos visto con Sonic Mania. Yo he visto alguno comentar con Sonic Mania. Que SEGA solo sabe sacar siempre la misma mierda. O sea sacan un Sonic como los clásicos después de años de la gente pedirlo. De no sacarlo y de pedirle a la gente. Y resulta que SEGA saca a diario estas cosas. Y encima son una mierda. La gente. Pues eso. Que ya no son solo los... Los... Tontolabas estos de internet que no saben ni lo que quieren. Sino también... Todos. Hay que mirar un poquito el ombligo y ver cuando pedimos una cosa... Cumplir. Cumplirla. No se puede decir dame esto y cuando te lo dan... Tirárselo a la cara. Pues eso. ¿Quedamos algo más por decir de estos? De este recopilatorio. Hombre se podría detallar que mejoras que trae cada juego. Pero... Es que cada juego es un mundo. Es un universo lo que lo han hecho ahí. Tenéis en los blogs de SEGA, tenéis encuestas... Encuestas, no. Entrevistas. Las entrevistas. Las entrevistas. Las entrevistas. A los propios desarrolladores de cómo hicieron cada versión de cada juego. Y... Y son magistrales leerlas. Aprende muchísimo. Vais a alucinar. Cómo los hicieron. Se nota que son genios. Que hay gente que no... No son cuatro ahí. Que le dan a dos teclas. No, no. Se lo han currado. Les ha costado. Si son ellos los únicos que han conseguido hacer... Con versiones 3D. Para 3DS. De bajo coste. Y metiéndoles todas esas cosas. Y de juegos potentes. Y de juegos potentes encima de arcade. Es que los 3D Classics de Nintendo. De 3DS. Son de juegos de NES. Esto los han hecho hasta de placas bien gordas. Bien complicadas. La E-Board. La E-Board, por ejemplo. Que es la que... En donde corre el Power D o el Afterburner. O el Afterburner. Incluso... Incluso... Se les han dejado intuir por ahí la posibilidad de hacerlo con otros juegos. Incluso en placas como Model 1. Intentarlo al menos. Que no sea chanta. O la System 32. Si hay alguien que puede hacer que la System 32 resucite. Con esos juegos como Golden Axe de Duel. Sega Sony de Headshot. Moonwalker. Con todos esos juegazos. El RAD Mobile. Todos estos, si hay alguien que lo puede hacer, son los de M2. A lo mejor en la Switch. Quizá. Cuando luego todo eso se lo haga en Japón. Me dan los lloros. Hay tantos años esperando que me saquen el Golden Axe de Duel. Y se queda en Japón. O el... Revenge of the Hader. Eso, el... No, es el de Thader. Que yo he estado diciendo de Duel, pero se me han cruzado los cables. El que yo he dado todo el rato es el Revenge of the Thader. Que es el de la System 32. La verdad, si el de Duel es de la Titán. El de Duel es de la Titán y está en Saturn. Se me han cruzado a mí los Golden Axe. Pues eso. Hay tantos años pidiendo el Golden Axe de Revenge of the Thader. Y ahora me lo han dejado solo en Japón. Y solo lo han sacado allí. ¿Por qué no lo traen? ¿Eh? ¿Eh? Luego nos preguntamos por qué se hacen las cosas o se dejan de hacer. ¿Por qué cancelaron el remake que estaba... Bueno, el Estrijo Rey 4 que estaba haciendo Sega Australia? O mejor dicho, ¿por qué cerraron Sega Australia? El estudio de Sega Australia, que es el que hizo el Castle of Illusion HD, este último. Que ahora hablaré de él. Ese es el único juego que hicieron. Y estaban haciendo remakes de Golden Axe, de Streets of Rage, de un montón de clásicos de Sega. Era su intención. Igual que el Castle of Illusion. Igual que el Castle of Illusion. Que para el que no lo haya jugado, merece mucho la pena. No, eso es una mejora. No, explico. ¿Por qué? El Castle of Illusion HD le llovieron los palos. Le llovieron los palos porque tuvo la mala suerte que salía la vez que el DuckTales. Sí, y como sale la vez que el DuckTales y Sega sonado hace mierda, y ha copiado a Nintendo, porque el DuckTales ahora es de Nintendo, que es de Capcom, pues hay que atacar a Sega porque ha copiado. Y simplemente por eso le llovieron los palos al Castle of Illusion HD, porque es un juegazo. O sea, yo cuando lo compré dije, bueno, no tenía muchas esperanzas, y dije, hostia, si es que en algunos aspectos me gusta más incluso que el de Mega Drive. Es que está muy currado, me jugaron plataformas de la vieja escuela. Además no es un remake tal cual, es un juego nuevo, hecho encima del original. O sea, con la base y la trama y las cosas del original, pero enteramente nuevo. Y muy, muy currado. Yo hubiera matado, hubiera dado que fuera, porque hubieran hecho eso mismo con Golden Axe, con Streets of Rage, con todos estos que estaban haciendo. Y no, hay que darle palos, porque como es una copia, han copiado al DuckTales, pues hay que darle palos y machacarlos, porque Sega y Sega, siempre hay que darle palos. Y dijo Sega, sí, pues ala, el estudio, fuera. Y todos los proyectos que estaban haciendo, cancelados. Pero tampoco es que no vendió demasiado el Castle of Illusion. Esto es lo que se consigue. Y claro, Castle of Illusion era un juego que tenía licencia de Disney encima. Todo eso habría que pagarlo. Luego nos preguntamos por qué pasan las cosas y por qué se gastan mal y con Cela esto y aquello demás. O sea, o cualquier otra compañía. Pero bueno, hay que ser un poquito más responsable. En fin. ¿Algo más que nos quede? No. Bueno, nos extendemos, nos vamos por las ramas hablando de otros temas. Se supone que era un vídeo cortito. Se supone que era un vídeo cortito. Pero vamos, ya digo. Que podéis ir y comprarlo por 30 euros y merece bastante la pena. Que yo no me creo que alguien tenga todos estos juegos, exceptuando el, como es nuestro caso, exceptuando el Power Drift, el Puyo Puyo 2 y los demás, este System, que ya los tenga todos digitales y le merezca tampoco la pena comprar estos. Que, mira, nosotros, en nuestro caso, los teníamos todos digitales y aún así lo hemos comprado. Uno para uno. Pero bueno. No me creo que haya alguien que no, que los tenga todos y no le compensa. Dice, puedes tener uno a lo mejor de estos. Pero mirados bien los juegos que vienen, yo creo que merece la pena. Y en fin. Y mira, si no conocéis los juegos originales, pues es una estupenda forma de conocerlos o de rejugarlos si ya los conocíais y con mejoras. Y de decirle a SEGA Japón que en Occidente todavía nos gustan estos juegos y que nos gustan otros juegos suyos además de Sonic o lo poco otro que tendrán aquí. No, es que el Phantasy Star 2 no sale en Occidente. El Phantasy Star Online 2 no sale en Occidente. ¿Qué vamos a hacer? Es que sacan el Puyo Puyo no sé qué y solo se queda en Japón. Pues por algo será. Todo eso hay que ser un poquito responsable luego. Que mira, yo no digo que lo compréis pero por lo menos no lanzar mierda. Que eso es gratis. ¿No te gusta? ¿No lo quieres? Vale, pero juegas a otra cosa y se acabó. Pero no te metas a lanzar mierda porque es que encima está dando un feedback negativo y diciendo... Que luego puede haber alguna persona interesada y por ver ese feedback negativo diga, mejor no. Que SEGA Japón no lo va a ver. Pero Koch Media, por ejemplo, que es la distribuidora de este aquí en España, sí, va a estar su Twitter diciendo qué mierda, sois unos estafadores, ¿por qué no habéis metido el no sé qué? ¿Por qué no habéis hecho el no sé cuántos? Y todo eso se lo va a pasar a SEGA y SEGA va a decir pues nada. O simplemente Koch Media va a decir vale, pues el tercero no le decimos a SEGA de traerlo para que encima nos lo tiren a la cara. ¿Para qué? Que parece que no, pero el feedback y las cosas que botamos ahí en Internet sí van a las compañías y se fijan bastante en ello. De una forma o de otra acaban llegando a ellas y luego se toman las decisiones por eso. Ya sé, por ejemplo, el caso de cierta saga que me gusta a mí por ahí. En fin, me voy a meter en el hecho. Pues nada más. ¿Eh? ¿Queda algo más por decir? No. Pues bueno. Que lo he dicho. Que por 30 euros eso es un regalo. Y estáis apoyando otras cosas. Y Power Drift, si no lo conocéis, echar un vistazo porque es sorprendente. Es puro ingenio de Yuzuzuki en marcha. Que hay que decir que Yuzuzuki ha hecho muchas cosas a lo largo de su carrera. Sí, la gente se nos acuerda del Cosemu. Es algo que me repatea muchísimo. Es como si la gente solo se acordara de Miyamoto por Pikmin. No, de Miyamoto. ¿Qué hizo el Pikmin? Y no hizo nada más en su vida. Bueno, pues... Fastidia bastante y me imagino que a él mismo también le fastidiará bastante. Veremos a ver qué pasa con ese mutres. Si no se le hincha las narices o algo. Pues bueno. Nada más por nuestra parte, ¿no? Y a ver si tenemos suerte y llegan más y hacemos más vídeos de los 3D Classics. Que va a ser complicado. Pues bueno. Un poco de responsabilidad. Pedir cosas que os vayáis a comprar si no nos las pidáis. Y nada de potar virus en Internet. Y cuidado con los que van de fans y luego no lo son. Pues bueno. Normalmente el que más suele decir yo soy fan de es el que menos es. No, no es así. Y el que te viene diciendo yo soy experto en... Y el que yo sé mucho de... No. No. O sea, la gente que de verdad conoce algo no va presumiendo de que no sabe todo sobre ese algo. Básicamente porque cuanto más sabes algo más te das cuenta de lo que no sabes. Exactamente. O sea, cuanto más profundizas en algo más conoces algo más te das cuenta de que no tienes ni para jover idea sobre ello. De que es mucho más inmenso y mucho más grande de lo que tú te creías. Y precisamente el que sabe de verdad sobre algo es el que no te va a venir diciendo yo lo sé todo sobre esto. ¿Eh? El que venga con la etiqueta de experto y de fan y de no sé qué y de yo sé y el máximo o la máxima autoridad en esto. Yo siempre cuando me vienen esos términos digo sí, sí. Hasta luego. Tener eso en cuenta que todo va a venir bien. Bueno. Pues ya está. Que si no, nos liamos. Nos vemos en siguientes vídeos. Aquí tenemos este vídeo cortito semanal. Bueno, cortito. Bueno, más largo de lo que esperábamos. Y nos hubiera también uno cortito en estos días para este anuncio especial. Quizá lo subamos antes. O quizá porque ya lo habíamos subido. Si veis un vídeo cortito por ahí con un anuncio especial ahí con muchas admiraciones y demás de Ashley pues es que ya lo hemos subido. En el canal estará por ahí. Tú sabrás cómo lo subes en qué orden. Ya veré. Pues venga si tenéis una 3DS ya sabéis aunque sean digitales compráis los que os gusten solo y si no pues oye que 3DS ya le hicimos un vídeo a ella muy buena muy buena muy simpática. La azul. Es un pez. Bueno. Una foca. Una foca. Pues nada nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima.